Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down. Bueno, hablando de las medias diferentes, medias, como dice, disparejas, es lo que se ha... esta actividad que se ha realizado hoy en la provincia de Mendoza para tratar de inculcar a todos, de concientizarnos sobre cómo tenemos que trabajar todos en conjunto y en sociedad sin discriminar a nadie. Exactamente, la idea es la aceptación y por eso se habla también de las medias disparejas porque tiene que ver con aceptar la diversidad. Hoy a las 6 de la tarde hay un encuentro en la Nave Cultural. ¿Por qué se eligió este día? Porque en el Paro 21 hay un cromosoma de más, por eso es el 21 del 3 que se celebra. Y bueno, nosotros realmente lo tomamos como una celebración porque es un día para poder concientizar, para poder hablar, para poder llegar a las familias, a la sociedad en general. Y lo que queremos es más inclusión. A ver, nosotros, ¿qué es lo que creemos y lo que queremos? Que nuestros hijos puedan tener un proyecto de vida, una vida adulta independiente. Entonces, para eso necesitamos trabajar desde las diferentes áreas de la sociedad para poder incluirlos y que desde chicos ellos estén acostumbrados a estar en el mundo con todos en la sociedad. Porque si los tenemos siempre apartados y de repente a los 20 años los soltamos a la sociedad y va a costar un poco que se adapten entre todos. En cambio, si desde chicos los acostumbramos, todo es mucho mejor, la gente ya está más concientizada, habituada. Desde ADOM como asociación, ¿en qué trabajan? Bueno, ADOM es una asociación sin fines de lucro. Somos todos papás de hijos con síndrome de Down, que trabajamos a Donoren para esto. Y lo que tratamos es de poder brindar información, poder contener a las familias que recién están enterándose de que son papás de un niño con síndrome de Down. Y también lo que tratamos es esto de llegar a la sociedad y de por ahí ser un puente que vaya generando nuevas oportunidades para que los chicos puedan llegar a lograr esto que les decía recién de una vida adulta independiente, que tengan un proyecto de vida y demás. Lo de las medias disparejas es para visibilizar la belleza, la diversidad, la inclusión, el respeto mutuo, la aceptación y valorar las diferencias, es lo más importante, ¿no? Porque todos somos distintos. Gracias.